¿Qué es la oportunidad de estar aquí? Como enfermero o enfermera, ¿de acuerdo? De lo que es la investigación en nuestra profesión. Cuando estábamos planteando la apertura o tal, salió el tema de las humanidades, cómo vincularlo con una cosa muy nuestra, ¿no? El cuidado, la deshumanización, el cuidado, la investigación, el papel este de la evidencia, que si tenemos que divulgar, si publicar en JCR, era algo un poco complicado. Dicho esto, lo que sí quería… Yo creo que bien. Lo que sí quería, sobre todo como objetivo principal, antes de empezar a hablar con estos contenidos, es que en muchas ocasiones, desde mi punto de vista, siempre pido disculpas, esto va a ser siempre mi punto de vista, se nos ha formado de una manera un poco disgregada, me explico, un poco compartimental. Se nos ha intentado dar una visión muy compartimentada. Cuando intentamos aplicar cuidado, siempre intentamos seguir con la misma tendencia compartimentada y muchas veces, desde mi punto de vista, a lo mejor podemos llegar a perder, digo, la enfermería, la perspectiva. ¿La perspectiva en qué sentido? Que generalmente, tal como yo concibo lo que son los cuidados, están muy, 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 muy intrínsecamente ligados, no solo al acto de cuidar o la humanización, sino sobre todo al acto de investigar. Lo del investigar, disculpadnos, voy a tratar de tú, si me disculpáis. Esto es como una cosa abstracta y compleja, que realmente no sabemos si sirve para algo, que siempre está la supervisora, haz algo, haz algo, venga, no sé qué, investiga y tú ya. ¿Y eso cómo se hace? No, tú tienes que hacer esto, ¿no? Y siempre vas con una idea, ay, pues se me ha ocurrido hacer una idea de investigación y voy a hacer unas preguntas y siempre hay alguien que te amarga la vida. Pero eso está validado y tú, ya me jodió. Con la validación, con el cuestionario, vale. ¿Cuál es el problema? Y voy a empezar, esto tiene una estructura y está todo organizado. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, la enfermería hemos intentado investigar o intentar sacar conocimiento ante preguntas con el método inadecuado. Me explico, ya vais a anotar por dónde voy. Lo que no se puede es intentar describir y analizar las experiencias de pacientes o familia o profesionales que trabajan en determinadas unidades a través de cuestionarios. Y más cuando son experiencias o situaciones que nunca se han visto, son muy complejas, ¿de acuerdo? E intentamos siempre encorsetarlo con el mismo diseño epidemiológico. Eso a veces funciona y a veces no funciona. ¿Bien así? ¿Mejor así? ¿Así mejor, no? Bien. Mejor así, ¿no? Bien. Un poquito, esta va a ser la manera en que me gustaría abrir estas jornadas. La investigación cualitativa, un camino para la organización de los cuidados. Bien. Por regla general, esto que parece mucho va a ser muy rápido, va a ser muy dinámico, ¿de acuerdo? Voy a intentar siempre poner ejemplos, no solo de mi experiencia, que compartimos mucho de nosotras por ser enfermeras, pero también sobre todo metiendo dos aspectos clave y básicos, la humanización y la investigación. Yo voy a plantear esta presentación, voy a intentar hacer comentarios, ser un poco jocoso, yo soy muy sarcástico a veces, pues para darle un poco más de gracia a todo esto, en el sentido en que en muchas ocasiones la humanización o la deshumanización se asocia a ciertas prácticas o intervenciones o actitudes y es que se nos olvida que muchas actitudes o actos de deshumanización o de no humanizar están muy, 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 muy ligados a la manera en cómo percibimos a la gente y de dónde obtenemos el conocimiento. Lo dejo así un poco como para... ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar, antes, si estamos hablando de deshumanizar, primero hay que intentar definir qué es humanizar, qué es deshumanización, qué factores de riesgo puede provocar o qué situaciones pueden provocar la deshumanización, las consecuencias que tiene la deshumanización, que a veces parecen que están claras, pero van mucho más allá de tratar de una manera condescendiente o como un objeto a la persona, a la familia, también hay deshumanización entre los profesionales sanitarios, entre la relación entre nosotras y nosotros, hay mucha deshumanización. Yo hace 10 años que dejé la universidad y yo siempre digo lo mismo, bueno, tengo un compañero aquí de Fuenlabrada, yo siempre digo lo mismo, no me di cuenta a veces lo agresivo que es un entorno sanitario hasta que he vuelto a él, entenderme, no es que vaya yo como paciente ahí con mi menisco y me pegue en una paliza, pero a veces, a veces, y no estoy diciendo que sean los profesionales, no estoy diciendo eso, estoy hablando del entorno sanitario, que a veces es agresivo. Bien, hablaremos que hay modelos, hay teorías que dicen que una solución a toda esta historia de las humanizaciones es los cuidados o la atención central al paciente, hay otros modelos alternativos que están saliendo de modelos basados en valor o el valor del cuidado o el valor, claro, pero si no sabemos qué es el cuidado, ¿qué valor le damos? Pues estamos en el mismo círculo. ¿Qué es un cuidado adecuado? Esto para introducir, o sea, que vayan preparándose, de verdad, es mucho más dinámico. El desarrollo, pues estamos hablando de humanización y yo para meter el tema de la investigación cualitativa es muy necesario hablar de lo que ahora comúnmente conocemos, como que esto está muy claro, la medicina, el cuidado basado en la evidencia, pero yo me acuerdo en el 2000 cuando esto estalló, hubo mucho, muchas barreras, ahora es como el gol estándar la evidencia, la enfermedad basada en la evidencia, pero hay que saber muy bien qué es la evidencia porque es un continuo de conocimiento en base a una serie de preguntas y ahí está metida la cualitativa. Lo que pasa es que hemos intentado aplicar la evidencia a cosas o a preguntas en base a un diseño que no es el adecuado. Es como si vosotros queréis ver o describir la experiencia de una madre que se acaba de morir el hijo a través de un estudio de cortes. Pues bueno, es complicado, es complicado hacerlo así. ¿Y qué pasa? Que si yo no aplico ese método porque no puede describir o analizar realmente lo que yo pretendo preguntar, pues ¿qué hago? Pues dejo de estudiarlo, analizarlo. Ese es el problema, creo yo, eh, disculpadme, esto ha abierto las críticas, que hemos tenido la enfermera, porque también es cierto que la medicación cualitativa es muy denostada, es como una cosa de minorías, aunque nunca ha sido de minorías, y ese es uno de los principales problemas que desarrollaré. Ya empezaré a hablar un poco de los paradigmas, esto va a ser más simpático lo que parece. Hay una crítica últimamente a los ensayos clínicos, al gol estándar de la epidemiología, pero claro, ya hemos luchado tanto para llegar a la enfermería basada en la evidencia, a tener nuestro campo propio, y justamente cuando llegamos ya a aprender el método que nos han tenido de referencia, que es la epidemiología, ahora nos dicen, oye, que es que este modelo, que es que está equivocado, que es que tenemos que volver a una cosa que las enfermeras hemos hecho toda la vida, la cualitativa. Y tú, ahora que llego, tengo que bajar para abajo otra vez. Pues sí, y estamos en esas. Y investigación cualitativa versus cuantitativa, hablaré ya por fin, el último punto, pero que va a ser el más grande de la investigación cualitativa, sobre todo, ¿qué aporta la investigación cualitativa a la humanización de los cuidados? Más que a la humanización de los cuidados, yo creo que es qué va a aportar a la enfermería, que aporta mucho, lo que pasa que aporta mucho cuando hago las preguntas adecuadas para investigarlas con cualitativa. Cuando yo hago preguntas que tengo que utilizar otros diseños epidemiológicos para contestar a preguntas de enfermería y aplico la cualitativa, pues eso no funciona. Y después las conclusiones. Vamos bien, vamos bien, ¿no? Me queda tiempo, me queda tiempo. Esto va a ser muy rápido. Bien, generalmente, independientemente de las definiciones, siempre encontramos un problema, que es humanizar. Claro, hay gente que dice, pues mira, es tratar a la otra persona con respeto, es tratar a la otra persona como te gustaría que te tratasen a ti. Bueno, pues hay de todo. Hay gente que le gusta que le den caña, hay gente que no, que quiere mimitos. Entonces, es un concepto muy subjetivo. Bien, ¿qué es lo que hace que una persona trate a otra de manera humana? ¿Qué es lo que hace que cuando yo estoy con una enfermera digo, es que es la enfermera la que me trata de manera más humana? Los otros profesionales no son humanos. ¿Qué es lo que tiene la enfermera para humanizar? Pues generalmente, estáis leyendo esta definición, ¿no? Es lo que dice, humanizar, significa hacer las cosas de tal manera que dé significado a la existencia humana. Bueno, esto sigue siendo muy subjetivo, sigue siendo muy amplio esta definición. Esta última definición más abajo ya sí me va orientando mucho más. ¿Qué es humanizar? Generalmente es cuando, podemos decirlo, independientemente de las circunstancias, yo cuando entro en un entorno sanitario, todo profesional que esté allí me trata, interviene sobre mí de una determinada manera. Y esa determinada manera, además de cuidar y curarme, debe ser de una manera en que me permita, ¿de acuerdo? Seguir dando valor y significado a mi experiencia dentro de un hospital. No sé si os ha pasado alguna vez, tú cuando vas a un hospital es muy... Estás con una compañera, vas al hospital, a tu hospital, y siempre te pregunta, ¿tú cómo vas? Yo de 28 barras. No, yo vengo aquí de paciente normal, no conozco a nadie. Vale. ¿Qué ocurre? ¿Qué es humanizar? Es además de cuidar y de tratarme, es intentar mantener ciertos aspectos que como persona en mi casa seguiría haciendo. Proceso de toma de decisiones, que me pregunten, que me llamen por mi nombre. Yo también llamar a la enfermera, por su nombre, yo quiero saber cómo se llama, la que me está cuidando, y la que me está abriendo la rodilla, me está haciendo ahí la cura. ¿Por qué? Porque mi autonomía depende de sus cuidados y quiero conocerla, ¿no? Lo primero que a mí me sorprendió cuando el traumatólogo me fue a operar es, me llamo tal, 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 voy a estar contigo, el traumatólogo, todo el proceso, y te voy a estar metiendo en las consultas para ver cómo va esto, te voy a acompañar. Me decía, pero Domingo, no la cagues, hazme caso. A mí me sorprendió, un traumatólogo hablándome de acompañar, que independientemente del resultado de la intervención, me iba a acompañar. Uy, eso es un término muy de enfermería, ¿eh? Acompañar, el cuidado. Es que estamos adoptando ahora ciertas orientaciones que se nos está olvidando. Disculpadme, disculpadme, ¿eh? Desde mi punto de vista, que es que lo primero que tiene que hacer la enfermera es acompañar y después todo lo que viene. Fijaos, ¿eh? Este traumatólogo también es un cachondo mental, pero vamos, cuando me dijo eso, yo dije, bueno, lo quiero yo ver. No, no, lo está cumpliendo, ¿eh? Lo está cumpliendo, fijaos. Después lo de humanizar y deshumanizar. Lo de humanizar y deshumanizar, desde mi punto de vista, no es una cosa que sea blanco o negro, no es una cosa que sea de malos o buenos, no es una cosa que se pueda decir, los médicos son los malos, son los deshumanizados, las enfermeras somos guays, somos las humanas. No, esto no funciona así. Es un proceso complejo, vamos a ver que se pueden deshumanizar cualquier tipo profesional, se pueden deshumanizar los pacientes cuando tratan al profesional de una manera despectiva, se puede deshumanizar la propia familia con sus familiares enfermos, hay muchos aspectos de la deshumanización, incluyen aspectos sociales, culturales, políticas, organización sanitaria, es muy importante en la deshumanización la gestión, pero no como algo negativo o positivo. ¿El manejo de recursos puede ayudar a humanizar mucho a una institución o a deshumanizarla? ¿De acuerdo? ¿O a deshumanizarla? Bueno, ya empezamos con la deshumanización. Bueno, es un proceso mediante el cual una persona o grupo pierden, son despojados de sus características humanas. ¿Y qué son características humanas? Una cosa que en muchas ocasiones la enfermera, siempre hemos dicho que es un trabajo nuestro, que somos las defensoras del paciente, de su integridad. Cosas como yo defiendo su autonomía, yo defiendo su independencia. Nunca habéis oído, yo defiendo su voz, soy su voz, soy su defensora. Cuando él no puede, yo viene aquí el médico y yo le defiendo. Bueno, básicamente lo que es la deshumanización es, el entorno sanitario desde mi punto de vista es cuando empezamos a pensar por el paciente, creyendo que sabemos lo que tiene y podemos decidir mejor que él, que puede ser, que puede ser, yo no digo que no, pero no en todos los aspectos, no en todas sus decisiones. Esto todo es a crítica, después podemos debatir, pero no siempre vamos a saber lo que es mejor que él, porque no hay nada mejor que ser enfermo para saber de esa enfermedad. Eso es así. Bien, estamos hablando de autonomía, capacidad de decidir, comunicar, relacionarse. Dar respuesta a todos estos fenómenos desde un punto de vista epidemiológico, se puede, se puede, siempre que tengas un cuestionario validado, se puede. Pero a veces es muy complicado, a veces es muy complicado. ¿Causas de la deshumanización? Hay gente que ha estudiado esto y pone los culpables de la deshumanización. Desarrollo de la tecnología, la tecnología es mala, deshumaniza, tú vas a la U y estás deshumanizado. Hombre, no todo es así, no todo es así. Yo que he sido enfermera de U y, pues hombre, no todo es así, no todo es así. A veces la tecnología va muy bien para muchas cosas, pero a veces la tecnología, si pierdo la cabeza y me centro durante un turno y tres horas en ver el monitor y no mirar al paciente, pues eso es malo. Estoy trivializando, ¿eh? No todo, la tecnología no es tan mala como parece, pero, bueno. Burocratización de la asistencia sanitaria, significa el hecho de tener que hacer muchos trámites para todo. Tengo que poner un concentrado de matíes y tengo que reñar cuatro formularios, una pegatina del paciente, pasar el código de barras, el lector no funciona, tengo que hacer una petición especial a la U. Es que estamos hablando de transfundir un concentrado de matíes, vamos, que no es la vacuna. Bien, demanda de asistencia sanitaria. Es cierto que en entornos complejos como el entorno sanitario, la demanda, las expectativas que tiene la gente y los mismos profesionales de lo que quieren conseguir cada vez son más altas. Cada vez tenemos que tener más nivel de calidad. No sé si tenéis la misma sensación, tú eres enfermero o enfermero, y además de saber de cuidar, tienes que saber también trabajar, tienes que ser buen compañero, tienes que ser majo, agradable, simpático, empático. Tienes que saber investigar, inglés, publicar, tener un máster. A mí no me salen las cuentas, yo no tengo vida para tanto. O dejas una cosa o dejas otra, es que todo tiene un precio. Bueno, la demanda de la asistencia, de los requisitos. Insuficiencia de recursos humanos y materiales, es una verdad, es una realidad. ¿Eso puedes humanizar? Sí, es cierto. O sea, no hay que evitar hablar de esto. La formación, pues sí, la formación también. Yo reconozco que mi base es epidemiológica, mi base es sanitaria. Yo hice la carrera de la Complutense y a nosotros se nos decía que éramos muy paramédicos. ¿No? Eran como un médico frustrado, nos llamaban. Ah, los hechos la Complu, ah, tú eres un poco frustrado. ¿Por qué? No, porque es que la filosofía de tu escuela es muy biologicista. Y yo, ¿eso qué es? Mientras que la de la Autónoma de los Salus Informorum es muy humanista. El modelo teórico de, como decía Ana Mercedes, el toque de la institución. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos en la Francisco Vitoria? ¿Qué hay de valor añadido en nuestra formación? Pues esto. ¿Demandas, expectativas, secularización de la sociedad? Pues esto también es un hecho. Desequilibra la toma de decisiones, modelos paternalistas, quién decide cuándo y cómo, y su rayado y enegrita. Y el modelo de investigación miomédica. Si yo veo la realidad en base a variables, yo voy a entenderla y voy a buscar responder a los problemas que encuentre buscando variables. Pero es que esto es así. Si a mí me han programado para ver a un paciente como una variable y como un conjunto de signos y síntomas, yo cuando le cuide, le voy a cuidar como un conjunto de signos y síntomas. Y viendo o dar respuesta a una serie de variables y parámetros clínicos. Es así. Si yo tengo otro modelo de ver la realidad en la que vivo, que ya la realidad sanitaria o sociosanitaria ya es bastante dura, me puedo permitir el lujo de preguntar cosas de manera diferente e investigarlas de manera diferente y percibir la deshumanización de manera diferente. No todo es A o B. No todo es significativo o no significativo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Cuando tenía la pierna bien, estaba allí y me movía, daba saltos. Oye, pobre, que duele, duele, duele. ¿Roles de riesgo y de deshumanización? Voy a ser, ni lo leáis. ¿Qué situaciones en un hospital o en un centro sociosanitario puede producir deshumanización? Pues mirad, la relación profesional-paciente. Pues claro, estamos conviviendo con gente enferma y yo siempre digo lo mismo. Y la gente enferma convive con profesionales o enfermeras, pues más o menos rebotaos. Porque las enfermeras, no sé vosotras, pero unos días vas muy bien, otros días vas muy mal, otro día hasta alegra la vida, otro día te da el sol y dices qué día más perfecto, a ver quién viene y luego... Claro, todo depende y los pacientes también nos soportan, que esto es un cuisprócuo. Vais a ver que lo que es el tema de aseguradoras privadas, no privadas, condiciona mucho la relación profesional-paciente, ¿de acuerdo? Todo lo que es el profesional y la institución de salud. Pues bien, vais a ver que en muchas ocasiones todo lo que son condiciones laborales puede condicionar el cuidado, es mi punto de vista. La enfermería tiene un gran problema, creo yo, que puede provocar en algunas ocasiones deshumanización, que son las condiciones laborales, condiciones laborales adversas. La diferencia de condiciones laborales entre una institución u otra haciendo el mismo trabajo, eso es un peso y eso hay que considerarlo. Generalmente cuando el profesional sanitario o la enfermera está muy vinculada a lo que son lobbies, pongo como por ejemplo la farmindustria, pero puede ser cualquier otro tipo de lobby. Vais a ver que el cuidado puede estar muy, muy, muy vinculado a una determinada acción o intervención. No creamos que los médicos con los fármacos que pautan controlan y dirigen mucho la atención, también la enfermera con los cuidados, ¿de acuerdo? Después el profesional o las enfermeras académicas. Yo lo digo y es una cosa que pienso muchas veces, que en el mundo académico, yo personalmente, yo hablo por mí, que muchas veces yo pierdo el norte. Yo necesito salir de la universidad porque tengo una perspectiva de lo que es la enfermería o lo que es del cuidado o lo que es la investigación que puede estar muy alejada. No puede ser un reflejo de lo que yo percibo porque la realidad fuera de la universidad es muy dinámica, es muy cambiante y hay situaciones y procesos que yo me estoy perdiendo. Yo me estoy perdiendo. Eso puede facilitar un tipo de deshumanización académica que es solo publicar o que el grueso del porcentaje de las publicaciones solo sea de una orientación, digo, médica o una orientación de enfermería, de una profesión o un tipo de tratamiento. Por ejemplo, últimamente, si ustedes quieren publicar, hagan ustedes un ensayo clínico de terapia genómica. Eso es lo que se lleva ahora. Claro, tú empiezas a hablar, yo quiero hablar de cuál es la experiencia de las personas mayores en una residencia, no sé, solo pone el nombre y dice, uff, qué poco pelaje, qué poco digno. No, son preguntas diferentes para situaciones diferentes. ¿De acuerdo? Eso puede condicionar mucho la deshumanización. El que publica los profesionales sanitarios, que publicamos las enfermeras y teóricamente, si es que hay un tema que sea de enfermería y que solo debamos publicar eso, o hay otras áreas en las que la enfermera no deba o no pueda y por qué no, por qué no se puede meter. Si nadie lo investiga, por qué no la enfermera. Ahí lo dejo. Y sobre todo, el uso de determinados servicios. Bueno. ¿Consecuencias de la deshumanización? Sobre todo, yo creo, he resaltado por no leer mucho en negrita lo que yo creo que puede producir la deshumanización en lo que es la formación, y aquí en las universidades es muy, muy importante y la formación continúa en los hospitales, en la adquisición de nuevos roles. Les voy a poner un ejemplo. Si yo como enfermera trabajo en un equipo sanitario y yo voy, por decirlo de alguna manera, decidiendo por una serie de adquisición de roles, que ciertos cuidados no son míos y no tengo por qué hacerlos, y los voy delegando, son actividades o intervenciones y cuidados que voy perdiendo. Y ya habrá alguien que los coja. Esto es así. No hay que preocuparse. Al paciente se le va a cuidar. Pero no lo cuidaremos nosotros. Esto viene un poco en relación a qué son cuidados básicos y quién son cuidados avanzados o cuidados intensivos y estas cosas, que muchas veces perdemos, creo yo, la perspectiva. Otra vez es la contradicción a nivel académico de las universidades entre valores enseñados y el observado. A mí me pasa, tú enseñas una serie de circunstancias, una serie de valores o creencias, ideologías, actitudes, claro, y la prueba de fuego es cuando la gente va a las prácticas y te dicen, a mí eso me duele, te dicen, es que la realidad no tiene que ver con la teoría, es que aquí vivís en un mundo de yuppie, esto es una burbuja. Dices, ahí fuera eso es una selva. Yo siempre digo lo mismo, es una selva, pero lo que te hace dar significado y entender tu posición en la selva son los valores y creencias que te enseñan en algún lado. Una vez te lo enseñan tus padres y otras veces, si tienes un puntito académico, te lo enseña o la institución, digo Francisco Vitoria o X, te lo enseña cierto profesor que te hizo despertar, pero lo peligroso es que te suelten en la selva si tener una buena base teórica o de creencias y valores. Ese es el problema y eso produce ciertas cosas. Y es que el principal problema es la adquisición de comportamientos y actitudes. Disculpadme el ejemplo. Es que los pacientes de DAL, todos los pacientes de esa patología, es que son unos coñazos. Joder, pero has cuidado a todos los pacientes de diálisis, digo diálisis por decir algo, has cuidado a todos los pacientes de diálisis, son un coñazo, pero has cuidado a todos para decir eso. Adquisición de comportamientos, actitudes basados en estereotipos, en perjuicios, ya veré que eso es muy interesante para la enfermera estudiarlo. ¿De acuerdo? Y sobre todo el problema de la sumonización en la formación es que al fin y al cabo, esto lo he leído y me parece bien, no es mío, vamos. Da un profesional un poco cínico, no digo sarcástico, un puntito de humor negro yo creo que siempre viene bien para llevar las cosas. Pero el cinismo o la atención sanitaria, yo qué sé, pues depende. Si eres muy cínico en una unidad de paliativos, es duro, es duro. Para el paciente, es duro para el paciente, es duro. Este modelo cínico es el rasgo más característico de la deshumanización en los profesionales sanitarios, esa barrera, ¿no? Esa barrera, esa barrera. Yo tenía una compañera que me decía, ay, Domingo, es que tú eres muy pesado, eres muy abracitos, tienes que ser profesional. Abracitos los justos. Cada uno tiene su opinión, no es ni bueno ni malo. ¿De acuerdo? En la asistencia, pues yo reconozco que a mí me formaron para, estoy viendo un poco lo de negrita, a mí me formaron para intentar identificar signos y síntomas, no para escuchar al paciente, bueno, digo al paciente a la persona. Yo me tengo que centrar en identificar lo que tengo que identificar para hacer unos buenos cuidados. Si a mí el señor me dice que es que está un poco cabizbajo y lleva un par de días a andar porque es que le acaban de decir que su hijo mayor se ha muerto en Bilbao y no puede salir del hospital, bueno, yo los signos y los síntomas que es para lo que estoy cuidando. Además, es lo que dice el protocolo, ¿no? Pues depende. También muchas veces la deshumanización asistencial confundimos, yo creo, las enfermeras, que una cosa es la identificación del diagnóstico, tratamiento o cuidado precoz con lo que es el acompañamiento. Es que lo del acompañamiento no tiene nada que ver. Yo siempre digo lo mismo, yo tuve una compañera en el Clínico San Carlos, la típica enfermera veterana, raspa, a mí me enseñó mucho, me enseñó lo que era ser enfermera. Entonces a mí me dijo, mira, Domingo, tú lo que tienes que hacer son varias cosas. Y la primera es decir cómo te llamas, para que la gente sepa quién eres, para felicitarte y quejarse. Y dice, la segunda cosa que tienes que hacer es cuando tengas a un señor, estábamos en paliativos, oncología y tal, en geriatría. Y dice, la segunda es cuando tengas a un señor que no se puede curar, el señor o la señora lo sabe. Lo que tú tienes que decirle es, independientemente de lo que le digan y el pronóstico que usted vaya a tener, yo habrá cosas que no puedo ayudarle, pero sepa usted que puede contar conmigo. Acompañar. Claro, eso es ser enfermera, acompañar. Y eso yo creo, también lo digo desde mi perspectiva de mi torre de Babel a Rejo en Carlos, que no está pasando a lo mejor el momento la pobre. Acompañar, es que acompañar es muy enfermera. Pero ¿cuánto kilo de acompañamiento hay que hacer para ser buena enfermera? Pues es muy complicado, porque lo estamos intentando medir con la epidemiología. ¿Y cuánto kilo de acompañamiento tengo que tener como enfermera para no ser deshumanizada? Pues es complicado, complicado. Ahora vais a ver que yo ahora cambio y en vez de hablar de enfermedad y de pacientes, voy a empezar a hablar de personas que sufren enfermedades. Porque el léxico, las palabras, construyen en la mente el pensamiento y condiciona mucho la visión que tenemos la gente. No es lo mismo hablar de pacientes y del pulmón y del no sé qué y del diálisis, que hablar de Pepe que viene por segundo día para la rehabilitación. No tiene nada que ver, porque al Pepe le pone cara. Y el Pepe te pone cara a ti y te dice, hombre, Domingo, hoy vienes un poquito raspa. Y yo, pues sí, Pepe, vengo un poquito raspa. No he tomado café. Y además me divorcio hace dos días. Fíjate, fijaos. Ahora hablaremos de la sinceridad. Y la gestión y la administración. El problema es, y lanzo una pregunta, es que hacer las cosas de manera eficiente y como se deben hacer, los cuidados que se deben hacer y cuándo hay que hacerlos, y encima no gastar o tirar recursos, es que eso es deshumanizar, porque la gente lo asocia a eso. No tiene nada que ver. Tú puedes trabajar bien, cuidar bien, no malgastar recursos y eso no significa que cojas al paciente y lo deshumanices. No sé si tenéis la sensación de que muchas veces hablan de eficacia y eficiencia como el enemigo de la humanización. Si haces una eficacia y una eficiencia a costa de humanizar, claro, eso deshumanizas. Pero si tienes claro que el objetivo es el paciente o la persona enferma, no tendría por qué haber mayor problema. Ausencia de... Eso yo no lo muevo, ¿eh? No lo muevo. No he tocado nada, que yo sepa. Bien, lo que vamos a ver sobre todo es que generalmente, para la deshumanización, no sé si tenéis la sensación que muchas veces no lo cuentan como dos bloques contrapuestos, dos bloques que chocan, ¿no? Un enfoque utilitarista, individualista, basado en criterios de competitividad y rentabilidad versus un enfoque universalista y comunitario que protege el acceso universal y ve a la persona como un elemento holístico que hay que cuidar. Dices, claro, yo me quedo con el último. Pues depende, porque es que estos dos modelos no tienen por qué ser contrapuestos. Se puede cuidar y saber trabajar. No pasa nada. Se puede hacer. A ver, ¿qué ha pasado? Que en los últimos 20 años es cierto que la aplicación de políticas de este tipo sin un control en los efectos en la persona y en la familia ha tenido grandes costos. Grandes costes. Y ha tenido muchas repercusiones muy malas para el paciente y la familia. Y eso es verdad. Por eso se asocia muchas veces la deshumanización con este tipo de políticas de gestión sanitaria. Bien. Y aquí metemos el tema de si debería haber o no enfermeras en los equipos de gestión sanitaria. Claro, pero si le das una perspectiva de cuidado, a lo mejor todo esto cambia. Bueno, esto lo salto, pero es un poquito... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos, ya no sabemos muchas veces si estamos hablando de paciente, de usuario, de cliente, de persona enferma, de necesidades, porque yo ya no sé ni cómo tengo que tratar a la gente. Al final he acabado por preguntarle el nombre. ¿Usted cómo se llama? Pues me llama Domingo. Y yo, pues bueno, Domingo. Usted ni es mi cliente, ni es mi usuario, ni es mi paciente. Usted es Domingo y tiene un problema de menisco. Y vamos a ver cómo lo resolvemos. Esta polémica también es muy, muy, muy utilizada en la deshumanización porque intentan hacer ver que el profesional que llama a paciente a una persona enferma intentan asociar a esa persona como que no hace, como que es pasivo, como que es una relación desigual, mientras que la gente que trata a la persona enferma como usuario significa que el usuario hace ese activo, participa en la relación igual, en el proceso toma decisiones. Lo mismo, estamos intentando ver las cosas blanco o negro y no es tan sencillo. Todo esto, pues hay gente que le gusta que le traten de usuario, de paciente, de cliente. Hay gente que te dice, es que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pues mire, ahora mismo no tenemos esta situación. Oye, que yo te pago el sueldo. Yo soy cliente. Bueno, también hay gente que te dice, oye, que soy una persona. No te saben ni mi nombre. Y yo, pues tiene usted razón. Muchos matices, muchos grises, no todo es A o B. Y yo creo que la enfermera no tiene que caer en ese error de decir A o B o blanco y negro. La enfermera yo creo que es el profesional que a través de los cuidados puede surfear por la zona gris, donde nadie surfea. Solo la enfermera. Porque tiene una visión mucho más amplia de que todo no es blanco y negro. Yo creo eso, ¿eh? Y la enfermera no queremos surfear por la zona gris. Queremos estar en la zona blanca, la zona de los guays. Claro, porque esta zona gris es muy dura. Pero si no lo hacemos nosotros, no os preocupéis, alguien lo va a hacer. Y no seremos nosotras. Y después diremos, es que nos quitan competencias. Claro, claro, te quitan competencias. Si ya no quieres surfear en la zona gris, pues te la quitan. ¿Cuál es la solución de la deshumanización? La práctica centrada en la persona. Esto ha salido hace 10 años. Bueno, lo llevan haciendo muchos los países anglosajones. Como yo tengo un modelo que es todo, que es todo, basado en los tratamientos, en la enfermedad, en cosificar, en ver a una persona como objeto, yo voy a hacer otro modelo en el que, es un modelo en el que me voy a centrar en el paciente, en sus expectativas, en sus miedos, en sus sentimientos, teniendo en cuenta su contexto, la sociedad, dónde vive el sistema de salud que existe la sociedad. No sé, es que esto yo ya lo oía en el año 93, cuando empecé a estudiar. Esto es enfermería pura y dura. Y ahora lo están vendiendo como, ¡ah! Esto es enfermería pura y dura. Y lo están vendiendo como, ¡ah! Atención centrada en el paciente, súper novedoso. Bueno. Vale. Uy, va, ahí va, ahí va, que me voy. En resumen, disculpadme. En resumen, ¿y qué es ese modelo centrado en el paciente? ¿Qué es lo que hace? Sobre todo, hay muchos estudios que hablan de cuál es lo característico de un buen profesional que se centre en la persona enferma. Pues hablan de la comunicación, de compartir información con la persona enferma, con la familia, tener compasión, empatía, fortalecerla, llevarla para arriba, promoción de la salud, colaboración, manejar los casos, que la enfermera ayude o el profesional sanitario a ubicar la persona enferma donde tiene que estar, si tiene que estar en un hospital o en algún otro lado. El uso de recursos, fijaos, un concepto que muchas veces era una lucha, cuidar bien y cuidar centrado en el paciente también significa manejar recursos. Es que es inherente. Como a la enfermera dejemos que otros manejen los recursos, a la enfermera se la cepilla. Pues es que es así. Tenemos que meternos a la zona gris, donde no nos gusta, porque es que nos quita los recursos. Y sobre todo el compañerismo. Bueno, esto del partner-seed no es colegueo con el paciente. ¡Eh! No. Es una relación de confianza y sinceridad. Y eso significa ser sensible a ciertas necesidades que puede tener la persona o la familia enferma y construir una relación de confianza. Esto de construir la relación de confianza es otro... Pues bueno, tiene sus cosas. Porque claro, pues hay gente que miente un poquito, otros que no. Hay ciertas cosas que se dicen, otras cosas que no. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginad que estáis con unas amigas o unos amigos y uno de ellos te empieza a decir mentiras. O sea, que le pilláis. Dice, pero ¿qué me está contando? ¿Te estás quedando conmigo? Pues sí, le pillas. ¿Y qué creéis que hace el paciente? Encima con una persona que no conoce. Que te vea la lengua. Como decía a mí una señora. Si yo, tú que todos los días dominguitos vienes dando aquí el coñazo por la mañana diciendo que buenos días y qué tal. Hoy no has venido. Y hoy me dicen si tengo metástasis o no. ¿Y por qué no vienes todas las mañanas? No vienes hoy como todas las mañanas a hacerme buenos días, María. Y la María a las 10 de la mañana ya sabía el pronóstico que tenía simplemente porque yo no fui a verla porque no podía. Es que no podía. Estaba roto. No podía. No podía. Fijaos. La gente enferma es que todo eso lo percibe. Que todos nosotros lo percibimos. Pero, ¿qué ocurre? Que ante este modelo centrado en el paciente hay gente que dice, oye, hay un modelo basado en el valor. En el valor. Oye, oye, concretamente, ¿qué valor? ¿Qué valor? ¿Qué es esto del valor? ¿Qué es esto del valor? Oye, pues que es que no es incompatible cuidar o atender sanitariamente bien a la gente y manejar los recursos bien. Que es que no es incompatible. Porque, claro, yo veo este modelo y digo, uuuh, esto va en contra de la enfermería. Que si valores, que si costes, uuuh, aquí, oye, dinero. Esto no tiene, no está hablando de cuidados este modelo. Y este modelo dice, no, no, hay que tener mucho en cuenta el manejo de recursos. Hay que tener muy en cuenta qué atención sanitaria y qué cuidados aplicamos. Pero siempre tienen que aparecer estas cosas. Un manejo holístico del estado físico, mental, emocional. Separa lo cognitivo con lo emocional y bienestar social. Se mete en lo social. Habla de que todo esto tiene que estar apoyado, integrado en un sistema de cuidado de salud basado en la tecnología. Y termina diciendo, oye, que no perdamos el norte, que eso está muy bien. Pero quien es importante son las necesidades del paciente. Incluyendo prevención, tal, 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 tal. Yo es que cuando leo esto, no puedo evitar tener el chip de enfermera. Digo, pero si es que esto es enfermería. Es enfermería pura y dura. O sea, no han discutido nada. O sea, no han descubierto desde mi punto de vista nada nuevo. Pues esto, bueno, esto lo de la atención basada en el valor de la acción. Bueno, esto ya está últimamente rompiendo todo. Pero digo, pero si es que más de lo mismo. Alguien está haciendo esto y no lo estamos haciendo nosotras. Alguien se ha metido a surfear en la zona gris. Y no hemos sido las enfermeras. Es así. Oye, yo soy súper positivo. Esto ahora en 10 minutos, esto le doy la vuelta a todo. Pero bueno. Oye, ¿y qué es un cuidado adecuado? ¿Qué es un cuidado adecuado? Pues vamos a ver que tiene un cuidado adecuado está basado en un acceso de igualdad de acceso al servicio sanitario. La experiencia clínica, que parece que la gente que lleva 20 años no tiene nada que enseñar si no se basa en la evidencia. No, no. La experiencia es un grado. Y tener 30 años, 15 años en una unidad es un grado. Y eso hay que respetar y se aprende mucho. Eso no es algo malo del conocimiento de enfermera. Se nos ha vendido como que la experiencia ya no es un grado. Oye, que es muy bueno tener compañeras que te enseñan. Pero claro, parece que la evidencia clínica eso no lo dice. Oye, la evidencia clínica dice eso y mucho más. Uso de recursos. De nuevo los recursos. Qué pesado el domingo con los recursos. No es que esté buscando recursos, pero es lo que dice la ciencia. Es lo que digo bien. Es broma. Y vuelven a aparecer otros aspectos. Oye, que tenemos que cuidar centrándonos en la persona. Oye, y que aparece aquí otra palabra, que es el cuidado basado en la evidencia. Cuidado basado en la evidencia, ¿por qué? Porque nuestras intervenciones tienen que estar basadas en algo. Ahora veremos en qué algo y por qué la administración cualitativa puede ayudar a humanizar toda esta historia de la enfermería. Sobre todo, sobre todo, es muy interesante cómo la gente debería adherirse a la evidencia. Que otro problema que tenemos profesionales sanitarios es que la evidencia clínica ha pasado a ser una cuestión de certeza científica a una creencia. Oye, ¿tú haces las cosas pasadas en la evidencia? Como me dijeron a mí un día un compañero. Y es que yo no creo en eso. Es una cuestión de creer. O haces evidencia, no la haces, pero bueno. Y centrar el paciente, proceso, toma, decisiones, compartida, el contexto específico, sensibilidad cultural y respeto a los deseos, preferencias y valores. Entonces, de verdad, os estoy mostrando una cosa de lo último del 2018, pero la enfermera es esto. Y me he llevado una gran grata sorpresa. Porque todo el mundo cree que solo ellos humanizan los cuidados. Cojonudo. Todos, todos. O sea, lo malo es la enfermera. Y el terapeuta lo tiene claro. Que el cuidado holístico lo hacen ellos. Y hablan de cuidado, ¿eh? Algunos terapeutas. Y el fisioterapeuta habla de cuidado. Si alguien ha trabajado con geriatras, José y yo lo hemos hecho, hay muchos geriatras que hablan de que ellos recomiendan o pautan cuidados. Oye, que yo encantado de la vida. Pero el geriatra, médico, ¿eh? Que lo de los cuidados, eso ya se nos ha ido de las manos. Eso ya es transversal. Los cuidados se nos han ido de las manos. Estamos aquí. Pero es que lo gracioso es que nos intentan hacer ver que la evidencia clínica nos la han enseñado como hay una evidencia de calidad 1, que es la que está basada en ensayos clínicos, metanálisis, que es la que da conocimiento de verdad. El conocimiento que me permite decidir si una intervención es eficaz y segura y otra no. Y la enfermera, ¡ay! Yo tengo que demostrar la eficacia, la intervención, la seguridad de mis cuidados. Efectivamente, es verdad. Tienes que hacer ensayos clínicos. Pero si yo lo que quiero es describir la experiencia de un determinado grupo de personas ante una enfermedad para intentar comprenderles, no comprenderles como ente abstracto, sino para comprender sus hábitos saludables o nocivos, veo ahí un tipo de evidencia o conocimiento basado en la evidencia que se suele catalogar como tres, pero es un conocimiento basado en la experiencia. Si yo tengo que quiero demostrar si un cuidado mío es eficaz o seguro, pues haré un ensayo clínico. Si yo tengo un grupo de personas, de chavalas, adolescentes, ¿de acuerdo?, que están todo el día consumiendo drogas y yo quiero ver cuáles son sus hábitos y en qué contexto están, pues es que me tengo que remangar y tengo que hacer cualitativa. Pero eso es un tipo de evidencia considerado como tres. Pero no es que sea tres peor o mejor, sino son distintas evidencias para diferentes contextos, diferentes preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Tiene esto su sentido, no? No, es de verdad que yo a veces… Bien. ¿Cuánto tiempo, Ana, tengo? ¿10 minutos? ¿Sí? ¿Más o no? ¿10? ¿10? ¿10, 10, no? No, que alguien me controle, que no paro. ¿Sí, vamos bien? ¿10? Vale, vale. Es para saber si me lío más o no. Pues fijaos, ya por fin la enfermera, estamos en las universidades, estamos ya metiéndonos de cabeza en la epidemiología, en ese famoso modelo de atención y de investigación que tanta dificultad nos ha costado porque, claro, yo iba todo contento con mis ideas de investigación y siempre había alguien que me decía ¿y tú que este cuestionario lo has validado? Y yo, pues no, es una cosa muy cuca, con mucho amor que yo he hecho y ya me amargaba la vida. Pues esto no sirve para nada. Y yo, pues me ha hecho amargar la vida, para una idea que tengo de investigar, ya me quitas las ganas. ¿Te gusta la matemática? No. Pues el SPS, bueno, no todo eso. Y ya por fin, cuando la enfermera llegamos a manejar este tipo de investigación, se nos dice oye, pues es que últimamente de aquí a 10 años, bueno, de aquí a 8 años, hay un problema con los ensayos clínicos que empiezan a hablar del concepto, como veis aquí, de pragmatic trials. ¿Y qué es eso? Pues es que están viendo que los ensayos clínicos se hacen en condiciones tan seguras, tan controladas que cuando se van a aplicar a los pacientes de manera de verdad, en un contexto sanitario tan complejo, tan dinámico, que influye hasta para administrar un tratamiento, un quimio, si te lo traen a la hora adecuada, no, que si la de la campana lo pone, con eso que no, que si la enfermera tiene que administrar el tratamiento a 20 pacientes a la vez, a las 8 en punto, y empieza a las 6 y termina a las 9, pues que al final, pues que la medicación y ciertas intervenciones sanitarias no están funcionando como deben, porque la realidad sanitaria supera a las condiciones laboratorias de que tú haces el ensayo. Entonces están hablando, es que en vez de hacer un clinical trial, tenemos que hacer un pragmatic trial, que es hacer ensayos. Estoy resumiendo mucho, y esa no es la filosofía, pero lo resumo. No mantener tanta calidad estricta en los ensayos clínicos, sino intentar adaptarlos a la realidad clínica. Me explico, simplemente con los criterios de homogeneidad, no puedo poner pacientes FETEN para aprobar esta cierta intervención cuando yo el paciente FETEN no me lo encuentro en la asistencia sanitaria, porque el que no es mujer es hombre, el que no hace una cosa hace otro, y al que no le sienta bien el paracetamol le sienta el otro, y el otro tiene alergias. Generalmente vais a ver que los ensayos clínicos ven la realidad, aquí, pacientes de muy diversos tipos, la enfermedad y la intervención. El paciente, la enfermedad y la intervención, te tienen que salir, o blanco o negro. Esto es así. Paciente, enfermedad e intervención, o se soluciona o no se soluciona. Y no es así. Lo más normal que tengas un paciente con una enfermedad, con múltiples respuestas que no sabes de dónde vienen, si por la creencia, por la cultura, porque está acompañado con toda la familia, con una piña y está todo el día ahí, que al final, un mismo paciente, con una misma enfermedad, hay ciertos factores, elementos, que es el mundo real que no controlamos, y me da toda esta gama de respuestas de la enfermedad y de la persona. Algo falla en los ensayos clínicos. Son buenos por una cosa, pero para otras no. Este soy yo, este soy yo, para que no haya problemas. Claro, ¿y qué pasa con la enfermería basada en la evidencia? Porque estamos haciendo enfermerías o cuidados basados en el conocimiento científico, el problema es cuando lo basamos en cuidados basados en el conocimiento científico, basado, orientado hacia la epidemiología. Entonces ya la tenemos liada. Porque si yo quiero cuidar, 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 cuidar a todos los pacientes basados en un conocimiento que está orientado a ver a la persona como un conjunto de variables, signos y síntomas, se me escapan cosas. Se me escapa la cultura, se me escapa la etnia, se me escapa la creencia religiosa, es muy importante, se me escapa la experiencia, se me escapa la ayuda comunitaria, se me escapa todo eso. No estoy diciendo que sea una cosa u otra. Básicamente lo de negro, ¿el individuo es una persona que sufre una enfermedad o es un paciente que es una fuente de signos y síntomas y variables a medir, a estudiar? Pues depende, 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 depende. Por ejemplo, es mi experiencia personal esto que voy a contar y no tiene que ser extrapolable a todo el mundo. Yo he trabajado básicamente en dos contextos muy radicalmente distintos y esto lo vivo como algo muy personal. José me conoce, pero trabajé con él. Pues parte de mi vida profesional está en una residencia privada de ancianos. O sea, no de la Comunidad de Madrid, de la guay, no, 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 de la privada. Tampoco la concentrada, no, de la privada. Y después he trabajado en la UBI del Clínico San Carlos. ¿Dónde he tenido más autonomía y me han dejado hacer lo que yo quisiera y más en la residencia? ¿Dónde está más encorsetado, pero más seguro y confortable? En la UBI. Y no estoy diciendo que sea bueno o mal enfermero la tecnología. No, no, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. En un entorno en el que a la enfermera se le exigía responsabilidad de todo, tienes que tomar decisiones de todo, pero por otro lado el hospital son enfermeras en el que manejas alta tecnología, pero todo está muy protocolizado, muy determinado. Misma enfermera, misma situación. En un contexto me adapto y en otro pues me adapto. Surfeo los dos sistemas. Y yo voy a hacer una investigación, estoy contento, he escuchado aquí la ponencia de domingo, todo el mundo estoy contento, todo el mundo estoy high, vamos a hacer cualitativa, cualitativa, y me encuentro esto, ¿no? Y digo, por favor, aún yo lo veo y me pongo nervioso. No, no, esta es la respuesta, no es una respuesta, ¿no? Cojo el SPS y le pego un tiro, dejo la investigación, no investigo una enfermería y me voy de la facultad porque si me esperan que yo haga esto, yo no puedo. Pero, esta es otra actitud, ¿no? Digo, lo que me toca. Vale. Bueno. Esto simplemente me voy a poner yo con la cualitativa. Lo que quiero que veáis, si ya empiezo con la cualitativa, son cinco minutos, es qué es. Cómo la investigación cualitativa puede ayudar a humanizar los cuidados. La investigación cualitativa generalmente no es una respuesta al modelo biologista del médico, la cualitativa siempre ha existido. La cuestión que es cierto que su comienzo y desarrollo de aplicación realmente en ciencia de la salud, personalmente, ha pegado un petardazo a los últimos 20 años. En los últimos 20 años se han encontrado que hay ciertas formas de investigar, de conocer y de tratar al paciente que basados en investigaciones epidemiológicas no responden a lo que le pasa a las personas y a la familia. No responden. Las personas saben que hacen un hábito que es malo, recomiendan un tratamiento que les va a curar, pero no se adhieren al tratamiento. ¿Por qué? El paciente es maligno, es malo, ¿eh? Que no, tiene una serie de hábitos, costumbres, creencias, cultura, que no le permite seguir las recomendaciones. Y cómo conozco yo esa situación, cómo la describo, cómo la analizo, y más, cómo la interpreto y cómo la enfermera interviene en eso. Ahí es cuando aparece la investigación cualitativa. En aspectos que estamos dejando olvidados que están permitiendo o favoreciendo que exista cierta, lo que hemos llamado, deshumanización o no tener en cuenta ciertos valores de la persona, como comunicar, procesos de toma de decisiones, una relación con sinceridad. Y la investigación cualitativa en ese aspecto puede ayudar mucho. La investigación cualitativa, voy a decir una palabrota, no una palabrota, sino... La investigación cualitativa no es el dorado de la enfermería, no resuelve todos los problemas de la enfermería. Es una herramienta que se utiliza adecuadamente para responder a ciertas preguntas, pero solamente creo que ayuda mucho a desarrollar cierto tipo de cuidados. Ya está. Si yo quiero fundamentar, opinión personal mía, opinión personal mía, toda la actividad de enfermería y de los cuidados, y asociarla solo a que la cualitativa es lo que nos define como profesión, espero que no me tiran cosas, estamos equivocadas. Lo que define nuestra profesión es la capacidad de surfear en la zona gris. Nadie quiere estar en la zona gris. Comentarios, yo no sé cómo haces lo que haces, hay que tener valor para lo que haces, encima vocacional. Claro, es que surfear una ola grande y fea, no todo el mundo va. Bien. Investigación cualitativa, pues hay gente que cree que la investigación cualitativa es una cuestión de brujas, que haces ahí una pócima, mezclas una recogida de datos, unas cosas, venga, ya está. Pues no. Gracias a que la investigación cualitativa en ciencias de la salud, que es lo que voy a explicar yo ahora, está muy sistematizada en ciencias de la salud. Esta página es súper chula, porque es una iniciativa internacional gratuita, que tú, si quieres hacer un estudio de lo que sea, clicas aquí y te vienen las normas o recomendaciones internacionales más, o sea, más modernas, las últimas, para hacer esa cosa que tú quieres. ¿Qué tú quieres hacer en un ensayo clínico? Pues clicas aquí al consor y te dicen el checklist, los puntos que tienes que poner como mínimo, para que internacionalmente se considera que esa investigación tienes calidad. Y cuál fue mi sorpresa cuando yo estaba aquí y vi, quality research. Pero esta gente hace cualitativa, sí, y te dicen, mira, hay unas recomendaciones básicas para hacer estudios cualitativos en ciencias de la salud y te piden ciertos elementos que tienes que tener en cuenta y que nunca se te tienen que olvidar para generar conocimiento basado en investigación cualitativa. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces un estudio con investigación cualitativa, con estas normas, cuando tú lo envías a nivel internacional a que te lo valoren y te permitan o no difundirlo, juegas con las mismas reglas del juego que el resto del mundo. Que las enfermeras australianas, que las enfermeras anglosajonas, que las enfermeras americanas, que las enfermeras de no sé qué, que las enfermeras todas. Porque todas trabajamos con las mismas reglas del juego. Si no haces esto, ¿puedes hacer un estudio bueno? Sí. ¿Lo puedes publicar? Sí. ¿Puedes generar conocimiento bueno? Sí. Pero si lo haces de esta manera, pues te quitas una probabilidad menor de que te lo rechacen. Porque lo primero que te van a decir es, oye, ¿su estudio cualitativo lo ha realizado siguiendo las normas COREG o SRQR? Pues no. Pues explíquelo usted muy bien, porque ya empezamos mal. Oye, yo siento decir esto, pero es que la gente cuando publica en el internacional son así, o es A o B. Ejemplos, ¿no? Esto. Bien. Fijaos, fijaos, disculpadme, qué cachondo. Las últimas recomendaciones para hacer estudios cualitativos de calidad. El Ciencias de la Salud, ¿en qué revista aparece? En una revista americana de médicos. Es que los médicos hacen mucha cualitativa, ¿eh? La zona gris, no me gusta, no me gusta, pues bueno, ya alguien que va por ti surfea, pues claro. O el terapeuta ocupacional, o el fisioterapeuta, la gente hace de todo. Y investigación cualitativa, todo el mundo se está dando cuenta que es un filón para investigar el que experiencias humanas de familia, profesionales y pacientes, es que es un filón que nadie toca y el que lo toca, ¿qué hace? Se lo lleva, saca. Es así. O sea, yo siento, la gente que crea que la investigación cualitativa es una cosa de muy enfermeras, es una cosa nuestra, vamos, la enfermera se ha apuntado al carro hace mucho tiempo, pero hay gente que se está apuntando al carro muy fuerte. Y los médicos se están apuntando, pero muy fuertes. Encima tienen recursos, pues ya. Estamos ahí con la ola ahí, ¡wey! Que chiste, un codo, que si no sé qué. Bien. Voy a ser rápido en esto sin desmenecer. ¿Qué tipo de diseños se suelen utilizar cualitativos mucho en ciencia de la salud? Fenomenología, si quiero estudiar o describir la experiencia de la gente. Etnografía, si quiero hacer estudios en los que la cultura o ese conjunto de valores, normas y creencias compartidas pueden influir en la atención sanitaria, ¿de acuerdo? Teoría fundamentada, si yo quiero describir procesos complejos o testar o realizar una teoría, un modelo o una propuesta de explicación de cierta actividad sanitaria, investigación acción participativa, cuando yo quiero mejorar un protocolo o un programa o implantar uno nuevo en base a las necesidades de un grupo de personas que viven en una situación concreta y los estudios cualitativos de casos, cuando yo tengo una realidad compleja, la quiero partir en unidades y estudiar cada unidad por separado y después tener una visión global. Este tipo de estudios cualitativos son muy frecuentes en ciencias de la salud, muy frecuentes. Yo, por ejemplo, me siento confortable en estudios cualitativos de casos y fenomenología. Vamos, voy a decir una barbaridad, pero tenemos la sensación muchas veces que el que investiga es que sabe todos los diseños cuantitativos y cualitativos y no, no. El médico que sabe hacer ensayos clínicos solo sabe hacer ensayos clínicos y cada ensayo clínico puede ser fase 1, 2, 3 y 4 y hay gente especializada toda su vida haciendo ensayos clínicos de fase 3 y no le quites de ahí, que no hace nada, no le quites de ahí, que no entiende nada y solo hace eso. No pasa nada por solo saber fenomenología o solo saber esto. Lo digo un poco porque tampoco nos tenemos que agobiar, que parece ahora que la enfermera encima tiene que aprender lo del otro modelo de investigación, ahora también tiene que aprender este. No, no. Hay que especializarse. Etnografía simplemente voy a hacer ciertos comentarios. Etnografía, conjunto de valores y creencias compartidas, la cultura, rutinas, hábitos. La gente cree que hablamos muchas veces de población inmigrante o indígena. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos, el hospital es un ecosistema de tribus, de tribus. ¿No? El mismo comentario cachondo de siempre. Oye, ¿por qué un enfermero en la UBI va con maletín y en medicina interna con bermudas y mochila? Yo lo he visto muchas veces. Oye, ¿por qué los enfermeros van o enfermeras vestidos de determinada manera? ¿Por qué en un servicio actúan de una manera? ¿Es lo mismo hablar de la atención sanitaria dada por enfermeras de primaria que enfermeras de UBI o enfermeras de paliativos? No, no tiene, la perspectiva del cuidado no tiene nada que ver. 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 ¿Compartimos los mismos valores y creencias o significado del cuidado? No. Yo creo que como la compañía dice que no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Oye, ¿sería interesante hacer un estudio etnográfico sobre el significado del cuidado en las enfermeras de la UBI y compararlas con el significado del cuidado en la atención primaria? A ver qué sale. Oye, es lo mismo el significado del cuidado en las enfermeras veteranas que el significado del cuidado en las enfermeras novatas. Novatas no por despectivo, es que lo llaman en americano, novice y la otra veteran. Pues no sé, no tiene nada que ver el significado del cuidado. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Estudio etnográfico súper chulo. Fenomenología. Un diseño cualitativo para la experiencia de las vivencias. La experiencia no solo de la familia y del paciente, de la enfermera. Oye, ¿cuál es la experiencia vivida la primera guardia de noche en la UBI? Yo aún la recuerdo la mía, ¿eh? Vamos, no se me olvida. ¿Qué elementos, qué barreras y dificultades hay para aplicar cuidados en determinado entorno? ¿Qué barreras y dificultades hay para que una enfermera cuide o maneje recursos? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la experiencia vivida de un paciente que tiene esclerosis múltiple? ¿Cómo nos explica en la enfermedad? Si os dais cuenta, si esto lo aplicáis a cada tipo de enfermedad con cada tipo de paciente, en hombres, en mujeres, en niños, en adultos y en ancianos, ya tenéis ahí para toda la vida de estudio. Cualitativo. Teoría fundamentada. Oye, yo quiero hacer un estudio cualitativo sobre cuál es el proceso de dar malas noticias. ¿Cuál es el proceso del ingreso de un paciente con una determinada enfermedad rara desde que ingresa en urgencias por la puerta hasta que sube a la hospitalización? ¿Cuántos participantes, cuántos actores participan en ese proceso? ¿Sólo la enfermera o la enfermera está dentro y convive con médicos internistas, la de admisión, la de la limpieza, el celador? Nuestros cuidados vienen determinados por muchas actuaciones que no conocemos y no controlamos. Nuestros cuidados vienen determinados por la acción de otros. Esto suena súper fuerte, súper fuerte, pero es que es verdad. Tú puedes tener la medicación administrada del paciente y estar acompañándole que si el médico no ha pedido la prueba o no le ha hecho el diagnóstico, tú no administras nada, por desgracia, no puedes. Pero es que tú puedes tener el paciente preparado que si no hay celador para subirle a la planta, pues el paciente está en urgencias y tú no puedes estar acompañando ocho horas porque tienes otros quince. ¿Qué es lo primero que sacrifica la enfermera cuando prioriza? El acompañar. Lo que hace más enfermera, lo que más hace a mí ser enfermera que es acompañar, que es humanizar, es lo primero que sacrifico en mi lista de prioridades. Pero esto, bueno, puede ser. Estudio cualitativo de casos. Os pongo yo un ejemplo, el mismo ejemplo de dar malas noticias. ¿Una enfermera da malas o buenas noticias? Pues depende. Oye, ¿cuál es el proceso de dar buenas noticias? ¿Cómo cuida? ¿Con quién comparte esa responsabilidad? ¿Cómo se comunica la enfermera en una unidad de UBI? ¿Cómo se comunica una enfermera en la unidad de urgencias? ¿Cómo se comunica una enfermera en la unidad de paliativos? Nos comunicamos igual porque todo el mundo hablamos. La comunicación es la misma en pediatría con los padres y con los niños. Un estudio cualitativo de casos precioso. El caso a estudio es cómo comunica la enfermera y hago distintas subunidades de estudio. La comunicación de la enfermera en primaria, la comunicación de la enfermera en urgencia, la comunicación de la enfermera lo podéis hacer por departamento si queréis, de un hospital. El caso es la comunicación y lo puedes dividir entre otras subunidades que quieras para comparar. Es lo mismo cómo comunica una enfermera en paliativos con el paciente, no tiene nada que ver como con la UBI. No tiene nada que ver. Estudio cualitativo, súper chulo. Ya. Este, y voy a las conclusiones. El último diseño cualitativo, la acción participativa. Oye, yo quiero plantear un programa nuevo de intervención en base a las necesidades de pacientes que tienen enfermedades raras, concretamente los padres que tienen niñas con red. Quiero hacer un programa de intervención en niñas que tienen red, una enfermedad rara. Y cojo la perspectiva de los padres y voy a generar un protocolo de actuación, un programa. Este estudio cualitativo, este diseño, permite hacer ese programa. ¿Es eficaz? ¿Es seguro? ¿Qué habría que hacer después de hacer la acción participativa con este tipo de personas y crear el programa? ¿Qué hemos dicho que tiene que hacer la enfermera para demostrar que es eficaz una intervención? Yo identifico las necesidades de ese grupo, construyo un programa de intervención, pero ¿cómo demuestro que es eficaz y que es seguro? Con un ensayo clínico. Y ya os la acabo de liar. ¿Por qué os he metido la cualitativa y ahora, no, no, puñalada en la espalda? Os acabo de meter la epidemiología. Una enfermera de calificación participativa tiene que crear un programa pero tiene que tener muy claro que tarde o temprano tiene que valorar si es eficaz o no, tiene que hacer un ensayo clínico. Y aquí, y ya termino, está el problema. ¿Cómo puede ayudar la investigación cualitativa a humanizar los cuidados? Pues vais a ver que una propuesta que yo tengo es que hay muchos ensayos clínicos que últimamente se lleva mucho esto, que están haciendo tratamientos e intervenciones sanitarias, terapia genética, cualquier tipo de ensayo clínico y sabéis lo que están haciendo para intentar identificar necesidades y experiencias de las personas e incluir ese aspecto en los ensayos clínicos. En todos los ensayos clínicos se están incluyendo superestudios a través de diseños cualitativos. Entonces, cada vez más hay artículos que dicen porque el médico no es que yo tenga perjuicios, pero el colectivo médico no es tonto y dice oye, ¿cómo puedo yo en mi ensayo clínico incluir aspectos cualitativos? ¿Cómo puedo hacer estudios cualitativos bajo un ensayo clínico? Pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. La propuesta de cómo la investigación cualitativa puede ayudar a humanizar los cuidados o cualquier tipo de intervención es, mi propuesta es a través de la investigación cualitativa. Un tipo de investigación que no es diferente, no es mejor ni peor, sino es ampliar el abanico de posibilidades para dar respuesta a preguntas que nos encontramos y qué respuestas o qué preguntas vamos a poder responder, qué preguntas vamos a responder a través de la investigación cualitativa. Todas aquellas preguntas relacionadas con la experiencia, los procesos, el cómo hago yo las cosas, el cómo cuido, cuál es el papel que tiene la cultura, la ideología, las creencias en los cuidados, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo yo construir intervenciones en base a las necesidades de la gente y no en base a lo que yo creo como enfermera que es lo mejor para ella, sino que ella tiene muy claro qué es lo mejor para ella. Esa es la propuesta de la investigación cualitativa. ¿Cómo puedo ayudar a la deshumanización? Permitiendo conocer la perspectiva ¿de quién? De las familias, de las personas enfermas. Y la enfermera, desde mi punto de vista como investigadora, es como una periodista. Lo que intenta dar es voz a esa perspectiva que no se oye. Más o menos, más o menos, ¿de acuerdo? Y dependiendo del tipo de diseño que escoja. ¿Vale? Si yo estoy en primaria voy a utilizar mucho etnografía y acción participativa. Si estoy en un hospital la fenomenología es genial. Depende. ¿Eso está en contraposición del modelo epidemiológico? No, la epidemiología sirve para unas cosas y la cualitativa sirve para otras. La investigación cualitativa teóricamente puede llegar a deshumanizar a la gente. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en su fundamento de la cualitativa está intentar comprender o describir me guste o no me guste la perspectiva del otro, de su cultura, de su experiencia y eso hace que el investigador tenga que ser más empático con esa situación. ¿Se ve obligado a qué? A acompañar a la persona investigada, estudiada. No sé, el tiempo, bien, bien. Esto es una manera yo muy personal que tengo yo de ver la enfermería, no tiene por qué ser extrapolable a todo el mundo, es una experiencia privada mía, pero simplemente aquí acabaría la exposición, ¿de acuerdo? Muchas gracias por haberme escuchado, si alguna vez he dicho algún improperio o alguna barbaridad a la enfermería pido disculpas, pues es que últimamente yo soy así y de verdad que cualquier tipo de ayuda que yo pueda aclarar o discutir o argumentar yo encantado, de verdad. Y muchas gracias de nuevo a la Francisco Vitoria, a Ana y a todos por haberme escuchado. Gracias.